¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale! Hermanita, que esta noche tampoco llevo con los nanos. A ver, por favor, les das tú la cena. Venga, venga, arcita, venga, venga, y ya está. Yo le pego un teléfono, pero pásate tú por el piso y controla que lo haga bien. Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros. ¡Está morriado! ¡Vamos! Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Venga, no te pares. Venga, venga, arcita, venga, 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 venga. Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? Que estoy cansada de muchas cosas. Si estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de fe. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá? ¿Pero qué es esto de que te casas? Hija, que me ha dicho Violeta que te casas. ¿Que se casa Rosa? Sí. No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa. ¿Qué spa? Bueno, nos tomamos el convite. ¿Qué convite? ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? Joder, que os lo dije que quería hacer algo íntimo. Pero eso soy yo el único que se va en serio esta boda. Por favor, que es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola. Un rollo me too. Estras de coña. Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca. Ahora no la podemos dejar sola. Con el lío que hemos montado. Es que no entiendo nada. Bueno, ¿qué faltaba? Papá. Y a mí me va a dar un ictus. Cásate. Bueno, ahí vamos, de boda. Y que sea lo que Dios pueda. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca.